La historia de México ha estado marcada por momentos límites. Momentos en los que las cosas estaban tan mal que no podían estar peor. Y que era necesario un cambio radical para dejar atrás un pasado que amenazaba al futuro. Fue en esos momentos en los que hombres y mujeres valientes se unieron y lucharon para transformar su realidad. Sus historias las llevamos en la sangre, nos dan identidad y nos recuerdan que siempre vale la pena luchar. Hace más de 200 años la lucha fue para romper las cadenas de la esclavitud. 100 años después fue por nuestra tierra y libertad. Hace casi 52 años fue para enfrentar un régimen autoritario y represor. Hace 32 años, desde el corazón de México, la lucha de la gente fue para hacer valer la democracia. Hoy, hoy estamos frente a otro de esos momentos. Estamos ante una crisis que nos exige evolucionar para defendernos del pasado que encarnan quienes ya gobernaron y quienes hoy gobiernan. Que nos exige evolucionar para construir una alternativa de futuro. Hoy, hoy México nos necesita unidas en un nuevo trato para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Sí, aunque han pasado más de 100 años, la lucha sigue siendo por nuestra tierra y nuestra libertad. México necesita un nuevo trato por el futuro de nuestra tierra. Porque destruir el medio ambiente pensando que se construye progreso representa un fracaso para la humanidad entera. México necesita un nuevo trato por el futuro de nuestra tierra. Muy pronto llegaremos a un punto en el que no habrá ni planes, ni cuarentenas, ni vacunas, ni medicamentos, ni cubrebocas que puedan salvarnos. México necesita que hagamos un nuevo trato para garantizar nuestra libertad. Porque mientras la injusticia y la desigualdad del pasado sean la regla del presente, no seremos libres. Porque mientras millones de mexicanas y mexicanos estén en pobreza, pasen hambre y sus derechos más básicos no estén garantizados, en este país no se respirará libertad. Hoy, hoy libertad es que la salud no sea un privilegio. Libertad hoy es que los trabajos sean dignos y bien pagados. Libertad es que puedas vivir en paz y sin miedo. Libertad es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y que podamos salir a la calle sin miedo a ser tocadas, violadas o asesinadas. Libertad es que las juventudes puedan estudiar y prepararse para ese futuro. Libertad es poder amar a quien quieras. Es vivir la identidad que tú elijas sin ser condenado o discriminado. Hoy, hoy libertad es que tengamos la posibilidad de ser felices y de contribuir a la felicidad de las demás personas. Hoy, hoy México necesita un nuevo trato para hacer posible la evolución mexicana. Una evolución inspirada en las luchas que le dieron forma y sentido a nuestro país. Una evolución que honra a quienes atrevieron a pensar distinto cuando eso parecía imposible. Una evolución para sacudirnos del pasado y construir el México del futuro. La evolución mexicana es nuestro llamado. Nuestro plan para hacer un nuevo trato con y por las mujeres. Un nuevo trato por la paz, por la salud, por la justicia social y la justicia ambiental. La evolución mexicana se hace en plural y se pronuncia en colectivo. Porque ella solo será posible a través de la unidad y la cooperación. Porque solo así seremos más fuertes. Porque solo así México será más fuerte. Llegó el momento de abrazar la esperanza. Hagamos un nuevo trato. Iniciemos juntas, juntos, la evolución mexicana. Llegó el momento de abrazar la esperanza.